¿Qué tal mi gente? Bueno, curioso que el padre Jesús Ortiz de la reina Leticia haya prestado su mano, le haya brindado su mano para que se vaya a vivir con él incluso y deje zarzuela, deje de vivir, de ser la reina, al menos lo que está intentando. Pero curiosamente cuando la reina Leticia precisamente no ha tratado bastante bien a su padre, no se lleva bastante bien con él y Paloma Rocasolano pues todo lo contrario, quiere que siga siendo la reina, quiere que siga viviendo allí, no quiere perder ni que su hija ni que ella pierdan ese estatus social que tienen ahora mismo, social y económico evidentemente y el padre piensa más realmente en su bienestar y por eso me cae mejor en este sentido porque está pensando mejor en el bienestar de la hija y yo eso lo valoro más. Y bueno, este medio digital se pregunta que por qué el padre, dado lo mal que ha tratado la reina Leticia a su padre, por qué realmente ahora está teniendo la mano. Pues la pregunta, la respuesta es bien sencilla, al menos yo la veo bien sencilla. A mí mi hija me puede dar 17 patadas en el culo que es mi hija, con lo cual yo le voy a brindar mi mano siempre, con lo cual creo que esto, al menos a mí me acerca más a Jesús Ortiz que a Paloma Rocasolano, no sé a vosotros. Mi gente, comenzamos. Bueno, realmente hay un problemilla aquí y es que claro, a ver, la reina Leticia no tendría ningún problema en irse a vivir con su padre, pero hay un pequeño problemilla ahí y es que a Ana Togolés, creo que se llama, la novia de Jesús Ortiz, no la traga mucho, con lo cual, claro, es como ver a la sustitutiva de su madre, curioso, ¿no? Porque los dos tienen pareja, creo que Paloma Rocasolano también tiene pareja y en fin. Pero bueno, la del padre pues no la ve con buenos ojos y claro, ese sería un poco la disyuntiva, el problema, ¿no? Vamos, que yo es lo que digo siempre, no necesita vivir con el padre, puede vivir independientemente sola. Yo creo que una mujer derecha y derecha, que podría vivir sola en otro sitio y listo, ¿no? Sé que la decisión es complicada, pero yo cuando la relación parece ser que no está bien causada, pues bueno, hay que tomar decisiones, ¿no? Bueno, Jesús Ortiz pide a Leticia que salga de Sarzuela, curioso que Jesús Ortiz ayuda a su hija cuando está con los años, lo ha alejado de su vida. Perdón, bueno, todo está complicado en Sarzuela en estos momentos y no es para menos, ya que la bomba que lanzó Jaime del Burgo sobre el Palacio Real ha afectado a propios y ajenos a la corona, teniendo como ejemplo a la reina Leticia y a Telmortí, quien ha visto su imagen de capa caída por haber sufrido de una infidelidad de semejante magnitud. Es por esto que el ambiente en la residencia de los reyes no es la mejor y mucho se ha hablado de una posible separación entre ambos, separación que podría desencadenar en divorcio, ¿no? Aunque aún no se sabe con exactitud qué es lo que harán los reyes al respecto, ya que Leticia Ortiz pagaría por ser reina, esto lo hemos hablado multitud de veces, que ni ella quiere dejar de ser reina a toda costa, ni su madre tampoco se lo permite. Es decir, que la convence para que por favor no te separe de él. Incluso hemos leído algunos artículos de Emblau que decían incluso que le habría pedido por favor al rey Felipe que no deje a mi hija, que te quiere mucho, lo típico, ¿no? Sin embargo, pese a que no quiere salir de Zarzuela de forma tan sencilla, Jesús Ortiz le ha extendido su mano para ofrecerle su ayuda. El suegro de Felipe VI comprende que la situación está muy mal en el palacio y al igual que muchas otras personas en España, teme que pueda haber un divorcio. Dado esto, consideraría insostenible que su hija siga viviendo en Zarzuela con el rey, por lo que ha ofrecido su casa si la intención de la consorte es empezar una nueva vida. O sea, él propone, ¿no? Él propone y nos dispone, que esto es importante. Yo te propongo que te vengas a vivir conmigo, aquí vas a tener apoyo moral, todo lo que quieras, conmigo. Vas a tener tu casa y, oye, para retomar tu nueva vida poco a poco. Te puedes quedar el tiempo que quieras, ¿no? Imagino, como cualquier padre diría, ¿no? Pero lo que resalta Salsa Rosa, en este caso, es curioso que Jesús Ortiz ayuda a su hija cuando está con los dos años le ha alejado de su vida. Y es lo que os digo, pero es que un padre es un padre. Esto, a esto es a lo que yo me refiero cuando diferencio con Rocío Carrasco. Esto es un padre. Hemos visto a Rodolfo Sancho con el tema de Daniel Sancho. Ha hecho lo más atroz del mundo, en teoría, Daniel Sancho. Pero el padre y la madre están ahí. Aquí está el padre. Está para realmente cuando... Y además está mirando por ella. Deja de ser reina, si no lo quieres, vente conmigo a vivir, retomas tu vida y ya veremos por dónde sale el sol mañana, ¿no? Rey y reina ya no duermen juntos o es lo que ha llegado a indicar Pilar Eire, experta en Borbones, y la cual ha dejado en claro que la relación de los reyes está cada vez más deteriorada. Y así parece ser. Aún así, resulta interesante que Jesús Ortiz quiera ayudar a su hija en caso de que haya un divorcio, aunque de seguro no hay nada de interés de por medio, ya que el amor de un padre es algo que no tiene límite. Pero eso sí, de seguro no olvida la forma en la que ha sido tratado por su hija durante todos estos años. Bueno, el que es el caso, el caso es que Leticia Ortiz tiene una casa en caso de que quiera salir de Sanzuela, así sea sola o para pasar una noche sola y fuera del palacio. Pero algo nos dice que la reina consorte no tomará este ofrecimiento, ya que tal como hemos dicho nosotros y como han dicho otros medios anteriormente, la reina daría lo que fuera por ser reina, tanto que incluso daría todo su dinero por mantenerse en la corona. Es decir que no le interesa tanto el dinero sino el estatus, el estatus social de seguir siendo reina. Es como cuando uno es jefe y de pronto te degradan o te despiden, se pasa mal, evidentemente uno ha perdido y se ha degradado. Tú tienes un estatus mental, al final esto también es un poco psicológico pero es así y ella pues no quiere perder su corona. A la reina consorte nos le hace mucha gracia vivir en el mismo techo con Ana Togorés. Por la información que tenemos, Surti le hizo este ofrecimiento a su hija durante el Día de Reyes y totalmente en privado, pero Leticia se ha negado, primero no quiere dejar de ser reina y segundo, si quisiera irse de Sanzuela, de seguro no lo haría directo a la casa de Ana Togorés, la mujer a la que ha repudiado durante todos estos años. Además es seguro que de haber divorcio, la reina consorte conseguiría dos propiedades bastante a la altura de una reina, por lo que no le haría falta nada. Es decir que, esto ya lo hemos comentado en vídeos anteriores, tendría una casa de verano, una de invierno y una paga y no le haría falta. Pero es lo que os digo antes. Oye, siempre está el apoyo moral de tu padre, ¿no? El hecho de estar cobijado con tu padre en unos duros momentos, pues bueno, mejor que sola, ¿no? Mejor que sola, yo creo que estar con un padre que te esté apoyando, yo creo que está bastante bien, ¿no? Bueno, como decía, pues este artículo, hemos reaccionado a un artículo, por fin, ¿no? Que no era de Emblau, se están atreviendo poquito a poco los medios digitales a hablar sobre la situación, en este caso de los reyes, en España, porque sí, de la monarquía británica, de allí hablan de los españoles y nosotros hablamos de los ingleses, ¿no? En televisión. Bueno, pero al menos hay algunos medios digitales que también se están atreviendo a hablar de la monarquía española, que me estáis preguntando muchísimo también por el estado de salud del rey Juan Carlos I. Lo tengo que mirar, ¿vale? Lo tengo que mirar, os lo prometo. Y si veo algo interesante, haré vídeos. Si veo que está todo bien, todo normal, pues bueno, o que no es necesario, pues ya lo comentaré en el próximo directo, ¿vale, mi gente? Así que nada, me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo y nada, esto lo arreglaré, ¿vale? Que estamos de pintureo, estamos cambiando cositas y bueno, no va a ser esto ahora algo que es desconocido dentro de un día o dos cuando esté todo, pero bueno, va a estar un poco cambiado. Así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.